Biblia en cinco idiomas, edición de Nuremberg de 1483. Kaliningrado, año 1975. Yo, Kulikov, Pavel, Ignatievic, saldé cuentas con mi vida, ya que no pude justificar la confianza que el partido puso en mí. Y sin una tarjeta del partido no puedo imaginar mi vida futura. En mi muerte te pido que me culpes solo a mí, Kulikov. ¡Suscríbete al canal! Dos Siluetas al Atardecer, Capítulo 1 San Petersburgo, Nuestros Días Con su diagnóstico, las posibilidades de quedar embarazada son mínimas. San Petersburgo, Nuestros Días Toma. Ábrelo. Querida Inga, hace dos años ya desde que empezamos a vivir juntos. Dos años han pasado, wow. En general quiero que sepas que no soy de esos hombres que le temen a la responsabilidad. Estoy listo para crear una vida en familia, que sea buena y juntos. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? Dime. Me voy. Quería decirlo en persona. No quería rebajarme al nivel de un vulgar SMS. Espera, yo, yo no entiendo nada. Yo, yo no puedo más. Debe haber alguna razón. Inga. Yo no quiero hablar más de eso. ¿Qué? Espera, Inga, espera. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? Ya. Yo no quiero hablar más de eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Querida Olga, no sé si tengo derecho a dirigirme a ti así Probablemente no Y entenderás por qué cuando descubras lo que he hecho Desde tu partida he estado viviendo con una pesada carga en mi alma Inaguantable No sé si me perdonarás o no Pero quiero confesarte Yo, como tú, quiero mucho, mucho a Iván Y créeme, mi amor no es menos que el tuyo Y tal vez incluso más fuerte Tu relación que se desarrolló tan rápidamente ante mis ojos Me llevó al frenes y extremo A los celos salvajes A la envidia negra Y la envidia, como sabes, es pecado mortal El hecho de que hayas roto con Iván es mi culpa Hice todo para que sucediera Pero todo fue en vano Iván solo te ama a ti ¿Qué necesitas? Interesante, ¿por qué no...? Estás lista todavía Habíamos quedado ¿De qué? ¿Cómo de qué? Que el domingo nos vamos al Istmo de Kurlandia Bogdanov Yo no voy a ninguna parte contigo Pero tú lo prometiste Solo dije eso para quitarte de encima Entiende, Bogdanov, déjame en paz Para No me iré Hice todo como dijiste Son tres deseos Primero Vamos al Istmo de Kurlandia Y lo recuerdo Sin besos en los labios Está bien, Bogdanov, iré Espérame en la calle Querida, ¿lo has pensado bien? ¿Por qué tan apurada? Será mejor así ¿Mejor para quién? Para mí, para André y para todos Entonces, ¿qué pasó? Abuela Fui al doctor ¿Qué dices? Nunca podré dar a luz un hijo de André No quiero arruinar su vida Oh, Dios mío Y yo pensaba que era algo serio Abuela ¿Qué abuela? Ni que nada El médico se habrá equivocado Oh, André ¿Qué tal? Entra Oye, Ivanovna Y no vengo Con las manos vacías Traje una cosita Que alguien Bueno, no daré nombres Olvidó su cámara Y después de todo Bueno Es una herramienta de trabajo Mírate, André ¿Qué? ¿Has estado bebiendo? No parece algo No parece algo que tú harías Sí Sí Sí, baby Usted ya debe saberlo Está bien Está bien Son tus acciones Son tus acciones Las imprudentes André No se merece esta actitud Debes decirle la verdad Por favor, piénsalo bien Bien lo pensaré Piénsalo Kaliningrado Kaliningrado ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué tal? Vengo por el anuncio Vengo por el anuncio Soy estudiante de tercer año De la Facultad de Historia ¿Necesita ayuda Para compilar el catálogo? Sí Y yo la recuerdo Tiene un nombre Bastante inusual Brigida Saulite Mis padres son de Latvia ¿Puedo preguntar En qué está trabajando actualmente? Por supuesto El último gran maestro De la Orden Teutónica El duque Alberto de Brandeburgo Eso es muy interesante ¿Cómo puedo ayudarle? Sí Hay mucho material Todo de diferentes fuentes Hay que ordenarlo Yo ya me he sumergido En él por completo Atención Mira al pajarito Oh, Bri, hola Lo entiendo Lo haré todo Por favor Conozca a mi asistente voluntaria Nos conocemos Pero tenga en cuenta Que él no le pagará dinero Bogdano Amigos Vengan para la foto Para el reportaje Estudiantes y docentes Trabajando en conjunto En la investigación científica Sonrían, por favor Ya lo has besado ¿Cierto? Bogdano ¿Qué? No Disculpe, por favor Bogdano, vamos Disculpe Lo averiguaré Más respeto por el futuro profesor Disculpe Bri Bogdano Bueno, detente ¿Qué es lo que te está pasando, Bogdano? ¿Y tú por qué? ¿Viniste a él por ti misma O te llamó él? Eso a ti no te importa Sí me importa ¿Qué? ¿Te enamoraste de él? ¿Sí? Vi la forma en que lo miras Y también te vi en la biblioteca Recortando un artículo Con su foto del periódico Detente No voy a escuchar Todas estas tonterías Bri ¿Pero qué le viste, ah? Bogdano Entre nosotros no habrá nada Yo a ti no te amo Todavía no renunciaré ¡Seguirás siendo mía! Brichita Saulite De Kaliningrado Nunca contaste lo que pasó en Kaliningrado Brichita es un hombre hermoso ¿Y quién es ella? Era una vieja amiga Tan, tan antigua Que hasta olvidé su nombre Abuela ¿Eres tú? Así es ¿Quién es ese chico guapo a tu lado? Ese es tu abuelo El valiente submarinista Que murió trágicamente en el Ártico Mucho antes de que yo naciera La leyenda del submarinista se me ocurrió Cuando tu madre Aún era muy pequeña Así que no fue submarinista ¿Por qué no me lo dijiste todo este tiempo? ¿Por qué tú no me preguntaste? ¿Por qué? 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 Kaliningrado, año 1975 Brich ¿Qué? Estoy muy agradecido por tu ayuda Sí, hiciste en una semana Lo que yo en un mes no podría hacer Y también Llamé al archivo Gurjev Han conservado materiales En el castillo de Neuhausen Residencia de verano de Albert Ya hice una cita Es muy interesante Ah, y mañana vamos al castillo Shaken En el sótano encontraron un pozo En el que según la leyenda Se ahogó el algemista Polo Scalic Por participar en una conspiración Contra el duque De acuerdo Ya sé dónde encontrarte Bogdanov, no hay dónde esconderse de ti Ya son las seis Ah, me espera una amiga Iremos al cine juntas Es guapa De Leningrado Oh, interesante ¿Y dónde se conocieron? Trabajamos juntas en un campamento Y nos hicimos amigas ¿Casada? No, Bogdanov ¿Escuchaste? Una hermosa chica de Leningrado No casada Voy contigo Soy un excelente guía Adiós, que la pases bien Hasta mañana Iván ¿Qué tal si te unes a nosotros? Bueno Si tú quieres Ok Hola Hey, hola Conózcanse Esta es mi amiga Olga Qué maravillosa criatura Y esta es Bogdanov ¿Y Bogdanov tiene nombre? Correcto Pero Bogdanov prefiere que lo llamen por su apellido Y este es Iván ¿Le gusta leer? Me encanta A mí también Así que Es de Leningrado ¿Y qué es lo que está haciendo aquí? Estudio en la biblioteca Ah Muy bien Ok, relájense Bogdanov Sácanos una foto, por favor Olga, espera Sí, claro Muy bien Más cerca, cerca Eso Bonita pareja ¿Quién? Iván y Brigitte No, uno es un pareja Bogdanov Se puede decir que es su supervisor Bogdanov Es trabajo Sí, sí, sí Trabajan juntos en un proyecto Bueno, él trabaja Ella lo ayuda ¿Cuál es el proyecto? Larga historia ¿De qué estás hablando? ¿De qué crees? Exclusivamente sobre ti Gracias Amigos Escuchen Mañana es el Día del Pescador ¿Habrá festividades? ¿Les gustaría ir? No Hemos planeado un viaje Queremos ir a Shaken Por cierto ¿Le gustan los castillos y las ruinas? Mucho Nunca los he visto Solo en el cine ¿Por qué no vienen con nosotros? Iván Olga vino aquí para relajarse Y no para deambular en Trenes y autobuses polvoriantos por la región No, no Estoy muy interesada Con gusto Bueno, en ese caso yo también voy Bogdanov No hace falta eso El tema de mi disertación Es la arquitectura de la antigua Prusia Iván, díselo Ah, ¿quién tiene los boletos? Llegaremos tarde ¿Vamos? Ah ¿Y qué más pasó? ¿Lo contarás? En realidad, no hay nada más que contar ¿Me incliné demasiado? No, Bogdán Otra vez Eso es todo Bri Una foto sin gafas Entonces Composición Ajá Después ¡Bri! Retrato fotográfico del segundo héroe Iván, déjame tomarte una foto Por supuesto Pero no a mí Sino a los dos Bien ¡Todos al agua! ¡Más rápido! Vamos ¿Y cómo él pudo dejarte con un niño? Del niño él no supo Bueno, ¿por qué no le escribiste? ¿Para qué? Él, él debe saber que mi madre es su hija y yo soy su nieta Ha pasado tanto tiempo Él como Andrei tienen derecho a saber la verdad Ah, bueno Aguardemos antes del viaje Quizás deberíamos abandonar esta idea Nunca Volaré a Kaliningrado y encontraré a mi abuelo Ah Yo realmente no quisiera Que esta reunión fuera malinterpretada por él Como un deseo obsesivo por encontrarlo Por supuesto Olga Ivanovna Cuando lo conozca, le explicaré todo de inmediato Que actuó únicamente por iniciativa propia Me parece Olga Ivanovna que sigues enamorada No digas tonterías Toma esto Es para la suerte Qué hermoso medallón Lo hice yo mismo Encontré este símbolo en la biblioteca del duque Alberto de Brandeburgo ¿De cuál duque? ¿Cómo? ¿No lo sabes? No Érase una vez un duque llamado Albrecht Que decidió crear una biblioteca en Königsberg Él fue un gran reformador Ordenó la compra de libros, principalmente de teología El más valioso de ellos, una biblia en cinco idiomas Que por cierto, fue encontrada por su servidor En los sótanos del castillo de Joggenborg Especialmente Para ella, el duque ordenó hacer un solario de plata Decorado con símbolos y alegorías de escenas bíblicas Actualmente, la biblia se encuentra En el Museo Histórico de Kaliningrado Y bueno, la tomé de referencia para hacer este símbolo ¿Y qué es lo que tú ves? ¿Cómo? Pues acércate Porque me parece que eres un espejismo Tengo miedo de cerrar los ojos ¿Y si desapareces? Pues, no los cierres Cásate conmigo Símbolo ¿Qué pasa? Pues, no los cierres ¿Qué pasa? Gracias. Gracias. Calle Lesoparcovaya. Buenos días. Hola, mi nombre es Inga. Dígame, ¿aquí, aquí vive Brillita? No, no vive aquí. Pero espere, llevamos viviendo aquí dos años. Ah, y antes vivía aquí una señora mayor. No recuerdo su apellido. Los vecinos dijeron que tenía una hija, Brillita. Ah, pero ella murió. ¿Cómo que murió? Espere. ¿Cuándo murió? Hace 40 años. Creo que se ahogó. No entiendo nada. Acabo de recibir una carta hace unos días y vine especialmente desde San Petersburgo para encontrarla. Yo... Disculpe, me iré entonces. Disculpe, ¿conoce a Olga Sokolovskaya? Sí, Olga era mi abuela. Era amiga de Brillita. ¿Sabe algo? Fui yo quien le envió la carta de Brillita. Mi mamá me pidió que ordenara las cosas en el ático que quedaron de los dueños anteriores. Y me encontré con una maleta. ¡Ah! 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 Había varias fotografías, cartas y postales. Esta carta no fue enviada. Me pareció extraño. No estaba en un sobre cerrado y... y yo... la leí. Dime... ¿Él hizo algo malo? No, para nada. M-mamá, pensé que... era muy sincero e importante. Y... decidí... que era... definitivamente... debería llegar al destinatario. Solo el sobre era... mi viejo. Compré... uno nuevo, reescribí la dirección, y lo envié... a... San Petersburgo. Gracias a esta carta, supe de la existencia de mi abuelo. Ahora estoy aquí. Solo queda encontrarlo. Si quiere que... la ayude, también... tengo transporte. Sí. Pero... ¿estás seguro de que te interesará? Por... por supuesto que sí. Después de todo... leí la carta. Definitivamente... hay algún tipo de secreto que debe ser revelado. Bueno... empecemos mañana. Sí. Tatiana Víctorovna. Gracias por la ayuda. Pero debo irme. Quédese, por favor. Podemos darte una habitación con entrada separada. ¿Qué te parece? Me sentiría un poco incómoda. Ponte cómoda. Y ya mañana te podrás ir. Uy. Perdóneme un segundo. ¿Aló, sí? Te lo ruego, no vayas a colgar. Necesitamos hablar. ¿Dónde estás ahora? En Kaliningrado. ¿Qué? ¿Dónde? Perdón, ahora no me siento cómoda para hablar. ¿Por qué está tan triste Andrey Mikhailovich? ¿Por qué está sentado aquí tan solo y con esa cara? Escuche, quiero estar solo después de una operación importante. Tengo el derecho. ¿Qué? ¿No tiene nada que hacer? ¿Qué necesita? Pues, yo nada. Solo que hoy es mi cumpleaños. Quería invitarlo. Discúlpeme. Tomaremos té en casa de mi hermana. Elena, espere. Elena, me perdona, realmente no sé qué me pasó. Me pidieron que te lo diera. Ah, ¿de parte de quién? Stepanov, del Distrito 6. Me está mintiendo Andrey Mikhailovich. Fue dado de alta hace poco. Feliz cumpleaños. Gracias. Venga a tomar el té. ¿Te quedaría bien? ¿Qué? ¿Qué? Mira qué encontré. No hay palabras. Excavación arqueológica, el castillo. Y los pájaros ya se oyen. Hermosa canción. Esta es Brodsky. ¿Qué significa? Un viejo arquitecto en Roma. ¿Por qué esta canción pasó de moda? Bogdanov, ¿qué es eso? Una pisada de lobo. Aquí solía haber un castillo prusiano Socke. Cuando los teutones atacaron Prusia, lo destruyeron y construyeron uno nuevo. Shaken. Cierto. La población local fue utilizada como mano de obra. Y los ingenuos campesinos creían que si la pisada de un lobo está marcada en un ladrillo que aún no se ha endurecido, los lobos entrarán en el castillo. Y matarán al enemigo. Bogdanos, cuentos de hadas. Historia. Y esto, por cierto, es un hallazgo muy raro. ¿Y qué es Shaken? Del antiguo prusiano, Shaken, significa hierba. Aquí todo está cubierto desde la bahía hasta los juncos. ¿Cómo sabes tanto? ¿Cómo crees? Él es inteligente, lee libros. Este es Iván. Y esta es Brigitte. ¿Y qué es este ícono? Esta es la espada del duque Alberto de Brandesburgo. Es el fundador de la Universidad de Königsberg. En su honor, incluso, llaman a la Universidad Albertina. ¿No escuchaste? Bueno, ¿vamos a la universidad? Ah, ¿existe de verdad? Nuestro archivo contiene información sobre todos los empleados desde 1971. Encontrado. Iván Nikolaevich Petrov. Tiene 51 años. Ingresó a la universidad en el 68, se graduó en el 73, luego continuó como asistente de investigación, pero fue despedido en el 75. ¿Y por qué? No está especificado. Disculpe, ¿puede darme una lista de sus colegas? Un segundo. El profesor Bogdanov trabajó con Petrov. Tal vez los ayude. Muchas gracias. Gracias. Bueno, eso es todo por hoy. Los espero el lunes. Por favor, no lleguen tarde. Sean conscientes. Les advierto que no les dejaré entrar. Disculpe, ¿profesor Bogdanov? Sí. Profesor, necesitamos su ayuda. ¿Cómo puedo ayudarlos? Nos dijeron que es posible que conozca a estas personas. ¿Cómo pasa el tiempo? Brillita. Brillita. Cuando estaba enamorado de esta chica, busqué su amor como un loco. Pero sucedió una desgracia. Ella murió. Se ahogó. ¿Y a Iván lo conoce? Sí. Claro. Éramos amigos. No, y otra vez no. Pavel Ignatevich, ¿qué debo hacer? Mi trabajo está en problemas. Sin esos materiales no puedo seguir adelante. No, Iván, no preguntes. Sin el permiso del curador del Fondo de Libros Raros, no puedo dártelos. No tengo tal autoridad. No es solo un libro. Es una pieza de museo. Hay órdenes. Potapov ya viene a trabajar. Entonces ven luego. ¿Y si se enfermara durante todo un año? Entonces vuelves en un año. Te lo dije. Vendrás en un año. Bueno, esto es burocracia, Pavel Ignatevich. Usted es el director. ¿Cuál es su orden? Solo por dos días. Iván, ya te dije que no. Pavel Ignatevich. Bueno, usted mismo defendía su disertación. Debe entenderme. Por favor, bajo mi palabra de honor. Fui yo el año pasado con un grupo de voluntarios. Lo encontramos en los sótanos de Yokeburg cuando estaba trabajando en la restauración. Iván, Iván. ¿Qué me estás haciendo, eh? Sí. Si le pasa algo, pongo en juego mi tarjeta del partido. ¿Qué le podría pasar? A la Víctorovna, dale a Petrov la Biblia en cinco idiomas y toma un recibo de él. ¿Pero cómo así Potapov está enfermo? Por favor, bajo mi responsabilidad. Iván, no me defraudes. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Y por qué Iván fue expulsado de la universidad? Hubo varios rumores. Se decía que estaba involucrado en alguna historia oscura relacionada con los antisoviéticos. Ya sabes esa historia. ¿Qué historia? Robó un valioso libro de la colección del Museo Histórico. ¿Y cuál es el nombre del libro? La Biblia en cinco idiomas, de 1483. Edición de Nuremberg por Anton Kaberger. Formaba parte de la colección de la Biblioteca de Plata del Duque Albrecht. Debido a la pérdida del libro, el director del museo, Kulikov, se pegó un tiro. El hombre era maravilloso. Iván la vendió en el extranjero, por lo que fue arrestado por la KGB, condenado ocho años en un régimen estricto. Ah, desde entonces no lo he vuelto a ver. ¿Puedo saber por qué les interesa esta persona? Es mi abuelo. ¿Tu abuelo? Lo siento. Debí haberlo adivinado. ¿Puedo pedirles un favor? Si se enteran de algo, avísenme. Gracias. Muchas gracias. Si necesitan algo, por favor, llamen. Ayudaré encantado de hacerlo. Llamen en cualquier momento. ¿Estás molesta? ¿Tú qué crees? Descubrí que mi abuelo es un ladrón. Es mejor dejarlo así. Bueno, ¿no quieres saber qué pasó después? Sé lo que hay que hacer. Haremos publicidad en el periódico, en el tranvía nocturno. Es un periódico ordinario de papel con un programa de televisión. ¿Suena bien? Uy. ¿Sabes? Me gustaba una chica en la secundaria, pero cada vez que la llamaba y empezaba a tartamudear de la emoción, ella me colgaba. Ella fue muy cruel. Nunca me dio una oportunidad. Kulikov me lo dio, bajo mi palabra de honor y su responsabilidad. Iván, te llamaron. ¿Quién? Bueno, adivina tres veces quién. Olga. Dice que te espera a las 6.30 cerca del cine. Ajá. Así es. Bogdanov, eso es todo por hoy. Terminaremos mañana. ¿Es cierto que se casarán? Es cierto. ¡Guau! ¡Felicidades! Así que atención, una foto de un novio feliz. Bogdanov. ¡Sonríe! Estoy apurado. Felicidades. Gracias. ¿Bri? ¡Bri! Por favor, contacta al laboratorio. Diles que mañana podemos imprimir todas las fotos. El fijador y plegador de papel fotográfico Unibrow van de mi cuenta. Bien. Amigos, me voy. Eres tan hermosa cuando estás triste. Lo es 대rafo. Ah... Eres tan hermosa. No contesta el teléfono. Olga Ivanovna, quiero entender por qué se fue, qué hay en Kaliningrado, por qué se esconde de mí. Dígame la verdad. André y Corazón, ni tú ni su relación están en peligro. Es una historia muy larga. Kaliningrado, año 1975. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 ¿Hola? Te llamo por el anuncio. ¿Está buscando a Iván Petrov? Sí. ¿Quién es usted? ¿Lo conoce? ¿Con qué propósito lo buscas? Es privado. ¿Sabe su dirección? El número al que llama está fuera de cobertura. Muchas gracias. Kaliningrado, año 1975. ¿Entonces qué? Imagínate, colgó, parece que no quería hablar. Pero el número debe haberse quedado registrado. Llamé, está desconectado. Bien, ¿a dónde vamos ahora? Al archivo. Después de 30 años, si los documentos de la KGB no eran un secreto de Estado, estarán desclasificados. ¿Tienes acceso a eso? Eso espero. Soy miembro de la Unión de Periodistas de Rusia. ¡Suscríbete al canal! 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 El 26 de junio de 1975, Iván fue detenido en el caso penal número 47 por el Comité de Seguridad del Estado de la Unión Soviética para la ciudad de Kaliningrado y la región de Kaliningrado. El 26 de junio, el ciudadano Iván Petrovnik fue arrestado. ¿Dónde está? Te pregunto de nuevo, ¿dónde está el libro? No lo sé. ¿Qué pasó? Falta la Biblia de Albrecht. La encontrarás. La encontrarás. ¿Y si se la llevaron por error? Estoy perdido. Estoy perdido. Iván Petrovnik. El 6 de junio de Albrecht. En la arquitectura posiblemente prusiana, Petrov a menudo se ofrecía a visitar Alemania Occidental. Durante el trabajo del señor Tischler, se obtuvieron datos de que Thomas Tischler, de 1954 a 1965, fue un miembro activo del Partido de la Libertad Alemán de Extrema Derecha, NPS. Un nuevo elemento de medidas acusatorias fue el hecho de que se depositó una carta anónima al Comité de Seguridad del Estado, anexo número 28. En una declaración escrita, se informa de manera convincente que Petrov y Tischler intercambiaron materiales de interés de exhibiciones raras del Museo Histórico, que fueron únicas para el patrimonio cultural e histórico de la Unión Soviética, la Biblia en cinco idiomas, de la edición de 1483. Durante una auditoría, se estableció la distribución de dicha Biblia. A la oficina central de la KGB, queridos camaradas, considero que es mi deber como ciudadano consciente y patriota llamar su atención sobre el comportamiento indigno de un estudiante graduado de la Universidad de Kaliningrado, Iván Petrov. Dígame, ¿puedo tomar una foto de estos documentos? Sí, adelante. Considero que es mi deber advertir que todos los pensamientos y sentimientos de Petrov están dirigidos hacia un oeste hostil. Tuvo correspondencia dudosa con un ciudadano de la Alemania Occidental, Tischler, expresó repetidamente su deseo de visitar la ciudad de... ...Hamburgo. ¡Guau, qué mal! ¿Quién sería capaz de tal maldad? Creo que Brigitte lo hizo. No, no fue Brigitte. Ella lo amaba. Pero ella misma lo admite en una carta. El hecho de que rompiste con Iván es mi culpa. Hice todo para que sucediera. Ella pudo escribir una denuncia para separar a Iván y Olga. ¿De dónde lo sacaste? Encontré esto en mi ático. Ahora vivimos en la casa donde vivía Brigitte. 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 Dios mío. Ha pasado tanto. ¿Y para qué me necesitabas? Hay un asunto. Eso suena alentador. Bogdanov. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por mí? Todo. ¿Podrías falsificar la letra de Iván? Es fácil. Entonces escribe. Querida Olga, perdóname por no ir al registro a casarnos. Como ya habrás adivinado, el viaje de negocios fue solo una excusa para evitar esta conversación. ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? Lo arrestaron y ella ni siquiera lo sabe. Ahora no estoy bromeando. Quiero que ella se vaya de aquí para siempre. Lo amas tanto que estás dispuesta a cometer esta maldad. No. Bogdanov. ¿Qué quieres a cambio? Tres deseos, o me voy. Nada de besos en los labios. Tres. ¡Qué idiota! Ah, sí. ¿Viste su placa? Sí, sí, creo. ¿Estás bien? Sí. Sí, André, ¿qué querías? Vladimir Ivanovich. Estoy aquí porque necesito unas vacaciones por unos días, a mi cargo. ¿Qué, estás loco? ¿Qué? El profesor Larsen de Dinamarca llegará mañana. ¿Mañana? ¿Lo olvidaste? Quiere conocerte personalmente por las tecnologías innovadoras que desarrollamos. Todo es halagador, pero... ¿Qué clase de prisa es esta? Tengo un asunto personal. Entiendo. ¿Qué te parece esto? Le dedicas dos días al profesor Larsen. Te tomas una semana y resolves tus problemas. ¿Qué tal? Soy la Teniente Volkova, del Departamento de Investigación Policial. Bueno, en general ya dijimos todo en la comisaría. Sí, y de eso quería hablarles. Estudié el video de las cámaras de tráfico y llegué a la conclusión de que el conductor de la furgoneta quería empujarte deliberadamente hacia la carretera. Intento de asesinato según el código penal ruso. Aún no identificamos al conductor. Dime, ¿tienes algún enemigo? Esta es mi primera vez en Kaliningrado. No conozco a nadie. Yo no tengo. ¿Y vino aquí de vacaciones, por trabajo u otros? Es un asunto personal. No creo que tenga nada que ver con lo que pasó. Aún así, dígamelo. Busco a mi abuelo. Deme más detalles, por favor. Ciudadano Petrov, ¿cómo obtuvo la valiosa rareza del Museo Histórico? La Biblia en cinco idiomas. El que me dio la Biblia fue el director del Museo, Pavel Ignátevich Kulikov. ¿Iba a venderla? No. ¿Kulikov es su cómplice? ¿De qué complicidad está hablando? Responda la pregunta. Estoy tratando. Necesitaba la Biblia para trabajar en mi disertación. Pregúntele a Pavel Ignátevich. Hoy Kulikov se pegó un tiro. Y así confirmó su culpabilidad. Aquí está su nota. ¿Dónde está la Biblia? Fue robada. ¿Dónde, cuándo y en qué circunstancias? ¿Quién tenía acceso a la oficina? No lo sé. Hace tres días cerré personalmente la oficina. La llave solo estaba conmigo. ¿Mantuvo correspondencia con el señor Tischler? Sí. ¿Y cómo quería pasar de contrabando la Biblia al exterior? No era mi intención enviarla a ningún lado. Nuestra correspondencia es puramente científica. Pues tendrá tiempo para pensar. ¡Libérenme! ¡No tienen derecho! ¡Tengo una boda hoy! No está en ninguna parte. El instituto dijo que se había ido de viaje de negocios. Lo leo. ¿Verdad? Querida Olga, perdóname por no ir al registro. Como habrás adivinado, el viaje de negocios fue solo una excusa para evitar esta conversación. Llámame cobarde, pero pensé mucho en esto y creo que tal vez apresuré las cosas. Sí, es hermoso. Por cierto, ¿hay peces en el río Pregol? No sé. Se encuentran sirenas. El primer escudo de armas de la ciudad de Neikhof mostraba la mano de una sirena que sacaba una corona del agua. Hablando de sirenas, aquí hay una. ¿Investigadora Lisa? Hola, sí. Venga, hola. Soy Volkova. Hice una consulta. Según la IMS, su abuelo Iván Petrov Nikolaevich vive en la granja Hansidler desde 1983. En alemán significa ermitaño. Está por un pueblo de Nekrasov o cerca de Gurdjiepsk. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Abuelo encontrado. ¿Me prestas tu mini moto por unos días? Es un scooter. Ay. Es un scooter. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Ustedes, Iván? Sí, soy yo. ¡Mi nombre es Inga! ¡Vengo de San Petersburgo! ¡Felicidades! Soy la nieta de Olga, Olga Ivanovna Sokolovskaya. ¡El año 1975! ¿Recuerda a Olga? Oiga, ¿me escucha? ¡He viajado muchos kilómetros hasta aquí! ¡Gastado tanto tiempo y esfuerzo y ni siquiera quiere escucharme! ¡Váyase! ¡Esta es propiedad privada! ¿Por qué se porta así? ¡Tengo mucho por contarle! ¡Váyase! 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 ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Olga... ¿Aún tienes esperanza después de todo lo que te escribió? ¿Estás dispuesta a perdonarle todo? ¿Dispuesta? Porque los presenté. Y todo por Bogdanov. Es el lunático. Bien, Olga. Alístate. Vamos a la estación. Te espero afuera. Hola. Hola. Vamos. Vamos a la casa. ¿A dónde? Buena foto. Yo también tengo una. Veo que no es muy hablador. Está callado. No me importa lo que piense al respecto, pero le guste o no... Es mi abuela. La abuela se enteró de mi madre solo cuando llegó a Leningrado. ¿Cuántos años tiene tu madre? En abril hubieran sido 48. Ella falleció cuando yo tenía 14 años. Fue atropellada por un conductor ebrio justo en el cruce de Patones. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? María. ¿Por qué no me dijo nada? Ella estaba enojada contigo. ¿Por qué? Por cómo la plantaste. ¿Quién dijo eso? Eso decía la nota que Brillita le dio a la abuela. Si yo no escribí ninguna nota, ¿quién se la daría a Dios? Pues la letra no es mía. La engañaron. ¿Quién? ¿Quién qué Brillita con ese Bogdanov? ¿Quién? ¿Quién? Bogdanov, empaca tu... basura. Oye. No le llames basura. Mmm. Creo que nos vemos hermosos. ¡Bri! ¿Bri? Bogdanov, ¿crees que Ivan será liberado? No sé. Mañana es el juicio y el caso se cierra. Quiero escribirle a Olga para confesarle todo. ¿Confesar qué? Lo que hemos hecho. Nosotros no. Fuiste tú quien me persuadió. Con tres deseos para falsificar esa nota de su puño y su letra. Sí. Yo. No quería que se case con Olga. La odio mucho. No. Y yo lo odio a él. Y por eso... escribiste una denuncia a la KGB. ¿Y tú cómo lo probarás? No probaré nada. Pero solo tú podrías haberlo hecho. Para evitar sospechas. ¿Por qué robaste la Biblia? ¡No es cierto! ¡Es cierto! Debí salir de la oficina por la noche. ¿Por qué no me delataste, eh? Bogdanov. ¿No sientes remordimiento? Bri. No me vas a delatar, ¿verdad? No. La abuela lo guardó como recuerdo. ¿Qué es lo que dice? Escándere tetramon... del yúmene... cuot... desait. Bueno, dice... Esfuérzate... por el rayo de sol que cae. Bueno, eso dice la traducción. Hermosa. Sí, pero todo es pasado. No puedes volver atrás. ¿Y qué pasa si lo intentas? El amor es para jóvenes. Yo ya soy viejo. Hay un dormitorio arriba. No dormiré de todos modos. Iré a buscar... gasolina para tu scooter. Hasta mañana. Está bien. Se busca a Iván Petrov. Hola, Inga. Hay noticias. Estoy en camino. Inga, contacté con... el fondo universitario... y solicité diplomas y trabajos finales de... Brillita, Bogdanov e Iván. Hola, buenos días. Hola. El examen mostró que la tesis de Iván provino de una impresora de origen alemán oriental de marca Erika. Y esta marca coincide con la impresora con la que se hizo la denuncia anónima. Miren, la letra P está mal impresa. Un resorte débil. ¿Cómo pasó? ¿Acaso Iván escribió una denuncia de sí mismo? Entonces alguien más lo hizo en su propia máquina de escribir. Un segundo. Espera, quieta. Ahí está. ¿Bueno? Hola, Iván. Sí. Escucha, ¿de qué marca era tu máquina de escribir? ¿Cómo, cómo era? Creo que era Erika. ¿Alguien pudo haberla usado? No. ¿Seguro? Bueno, pues... Una semana antes de mi arresto, yo... Trabajé en el fondo del museo. Redacté formularios. Actas de piezas recibidas para almacenamiento. Y nuestra máquina de escribir se averió. Moscú se llamaba. La llevaron a reparación. Y bueno, traje la mía, si lo recuerdo. ¿Quién pudo haberla usado? ¿Quién quiera? Bueno, Bogdanov o Kulikov. Pudo ser cualquiera. ¿Bogdanov? Síguenos. Aquí. Bri, cásate conmigo, ¿quieres? ¿Quién yo? ¿Contigo? ¿Y no te importa lo que siento por ti? No me importa. No me hagas reír. Pero yo te amo. Y mucho. Prefiero ahogarme. Y me desprecio por ello. Pero a ti más. ¡No digas eso! ¡No digas eso! ¡No digas eso! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Te odio! ¿Sabes quién eres? No eres nadie. Eres Escoria. Un bastardo. Un ladrón. Iván fue encarcelado por tu culpa. Kulikov se suicidó por tu culpa. Cállate. Cállate, cállate. Un beso en paz. Un beso en paz. Un beso en paz. Un beso en paz. ¡Así! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No entiendo por qué vine otra vez. Ya se lo dije todo. Entonces, según su testimonio, lo que le pasó a Brigitte fue un accidente. Sí. Pasó más de un minuto y me lancé al agua para encontrarla, ¿verdad? Sí, así es como fue. ¿Y qué pasó después? La encontré tirada en la superficie. Empezó a gritar y a pedir ayuda. Allí, allí había un hombre al lado de su familia. Dejaron volar una cometa. Intentamos salvar a Brigitte juntos. No, no entiendo por qué me hace vivirlo todo de nuevo. ¿Bogdanov? ¿Le gusta el cine? Depende de cuál. ¿De qué está hablando? ¿Qué dice a esto? ¿Por qué mató a la ciudadana Saulite? Eso no fue así. ¡Yo no la maté! ¡Se lo juro! ¡Yo la amaba! ¡Fue un accidente! ¡No lo hice a propósito! ¡La amaba! ¡Por favor, apáguelo! ¡No puedo verlo! ¡La amaba! ¡Créame! ¡Créame, por favor! A usted no le debo nada. Mató a una persona, intencional o no, dejé que la corte decida. Son hasta diez años de prisión. ¡Esto sucedió por accidente! Mi madre es discapacitada. No sobrevivirá si me meten en la cárcel. Por favor, camarada investigador, se lo ruego. No soy una mala persona. Debe haber una manera. Bogdanov se reunirá conmigo. Bien. Esta noche, después de clases. Voy contigo. No te preocupes. Voy por mi cuenta, ¿ok? Bueno, cuídate. Luego, cada Conocido. Fim de prueba. Sabare sin más. ¿Despierta? ¿Dónde estoy? Duerme bien, belleza. ¿Quién eres? ¿Qué está pasando? Supongamos que es una pregunta retórica. ¿Con qué derecho me tiene atrapada aquí? ¿Acaso no sabe que el secuestro es un delito penal? Conozco la ley mucho mejor que tú. Me van a buscar. Estamos solos. Nadie te encontrará. No hay ninguna persona en cinco kilómetros. ¡Auxilio! ¡Alguien ayúdeme! Si gritas, te sellaré la boca con cinta adhesiva. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Acaso no lo ves? Te morirás de hambre aquí y luego podré enterrarte en paz. Es un psicópata. ¿Qué le echo yo a usted? ¡No debiste meter la nariz donde no te corresponde! ¿Inga? ¿Inga? ¡Aló, Lisa! ¡Inga ha desaparecido! Hola. ¿Me podría decir cómo llegar al centro regional? Desde aquí. Está muy lejos. Gracias por la indicación. Cuidado. Por nada. Cuídese. ¡Abuelo! ¿Cómo me encontraste? Tienes las llaves del hermano de Lyonka. El hermano las perdía constantemente y Lyonka las soldó. A un faro con GPS para encontrarlas. ¿Entiendes? ¡Ah! ¿Oíste? Sí, entiendo. Gracias, cariño. Gracias, cariño. Pues entonces, adiós. Lyonka, no saques la cabeza. ¡Se mago, suelta el arma! Por primera vez, me alegro de ver a un oficial de la ley. ¿Cuánto tiempo de servicio? Mi primer caso. Bien hecho. Toma. Gracias. No, 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 no. En la lista de propietarios de camionetas, el nombre Semago apareció. El investigador que estuvo a cargo de la muerte de Brigitte tenía el mismo apellido. Esta coincidencia no me pareció accidental. Con permiso. Gracias. Ciudadano Semago, ¿entiende qué cargo se enfrenta? Se lo recordaré. Artículo 126 del Código Penal. Secuestro de una persona con uso de violencia para la vida y de la persona. No debe continuar. Al fin y al cabo, soy abogado, aunque antiguo. Estudié detenidamente su expediente personal. Usted cursó con honores en la Escuela del Ministerio del Interior. En 1974, asumió el cargo de investigador de la Fiscalía del Distrito de Moscú de la ciudad de Kaliningrado. Uno de los casos que usted manejó fue el caso de la muerte de Brigitte Saulite, en el que Oleg Bogdano fue testigo. Según recuerdo, el caso parecía haberse cerrado debido a la falta de pruebas. Eso es correcto. Pero hay más. ¿Cómo explica el origen de la película que encontramos en su casa durante el registro, escondido en un compartimiento secreto? ¿Hicimos una copia digital? ¿Quiere verla también? No. Ya he visto suficiente de esa película. ¿Extorsionó a Bogdano? Eh, aceptó trabajar para la KGB. Escribió denuncias. Eh, en general, una mierda de hombre. En ese escondite, encontramos la Biblia en cinco idiomas, cuyo valor es imposible de imaginar. ¿Cuánto tiempo lleva vendiendo antigüedades, señor? Hasta que esta chica se metió en nuestro negocio. Y fue entonces cuando Bogdano entró en pánico. Necesitas hacer algo. Necesitas hacer algo. Si los periodistas se enteran de que yo, ciudadano de honor de por aquí, profesor, decano de la facultad, director del Museo Histórico, colaboré con la KGB, harán un alboroto, ¿entiendes? No importa quién trabajó con quién. ¿No lo entiendes? Habrá investigaciones. Buscarán valiosas exhibiciones que han desaparecido del fondo durante mucho tiempo. Todo será destruido por ese escándalo. Negocio, carrera, vida. Bueno, ¿qué sugieres, eh? Tenemos que deshacernos de la chica. Y entiende, si me llevan preso, tú vendrás conmigo. Gracias por todo. No tienes que agradecer. No, de verdad. Gracias por la ayuda. Y también a Leonka, por la carta. Y no pienses mal de Brigitte. No debemos condenarla. El amor es un sentimiento tan difícil de manejar. Muchas personas cometen errores. Y solo unos pocos están dispuestos a admitirlos. Y no la juzgo, descuida. ¿Quién ordenó el taxi? No sé. ¿Y hace trucos? Al menos puedes hacer saltos mortales en él. ¿Y tú los haces? Porra. ¿Viste? Te amo. Y tengo miedo de perderte. Entiendo que últimamente he estado obsesionado con mi trabajo. Definitivamente tendremos hijos. Te amo. El museo de arte. Bueno, es la tumba de Kant. Perdón por venir sin invitación, pero tengo una buena razón. Verá, mi nieta... Nuestra nieta. Ella dejó algo. Y me gustaría devolvérselo al propietario. Aquí. Tú eres como un espejismo. Tengo miedo de cerrar los ojos. Los cierro y desapareces. Pues no los cierres. Ok. Muy bien. Y un poco más de diversión. ¿Dónde está Ania? ¡Ania, ven! ¡Oye! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven aquí! ¿Todos aquí? ¡Súper! ¡Súper! Estás hermoso. Y sonreímos. Estás hermoso. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video